Hola, hola, solecitos, ¿cómo están todos este día? Fíjense que ahora les traigo un rico refresco bien tradicional en nuestro país, que es la rica cebada salvadoreña. Veamos los ingredientes. Quiero decirles que este refresco de cebada va pegado con los chacas. Los dos frescos se ponen a la par, porque eso no debe de faltar. Si hay horchata, tiene que haber cebada también. Y mis ingredientes son, una taza de harina todo uso. También tengo canela al gusto. Miren cuánta canela yo tengo. Miren, más o menos ahí, que saque su gusto, su sabor. Estas especias son muy deliciosas. Media cucharada medidora de pimienta gorda o pimienta dulce, le dicen aquí. Siete clavitos de olor. También voy a necesitar color rojo de comida. Voy a ocupar azúcar. Aquí tengo una taza, pero como es al gusto, ustedes, si les gusta menos dulce, ustedes le van a ir poniendo. También voy a utilizar leche, porque voy a hacer una con leche y otra solo con agüita. Aquí tengo un litro y medio de agua, donde yo voy a comenzar a hacer mi refresco. Nos vamos a ir a la estufa, a poner esto. Vamos. Quiero que vean que aquí está la misma cantidad de agua. El litro y medio que yo les enseñé aquí, ya lo tenía calentando aquí para adelantar. No estaré esperando mucho tiempo que el video, pero es un litro y medio también aquí de agua. Entonces lo que yo voy a hacer es ponerle las especias para que comiencen a sacar su sabor tan delicioso. Y vamos a dejar que esto hierva bien. Que dé un hervor y que suelte, por lo menos cuando, después que empiece a herver así a borbollón, como yo le digo, vamos a dejarlo unos cinco minutitos, le vamos a agarrar un poquito más el fuego para que saque su olor y su sabor, para después seguir con el siguiente proceso. Lo vamos a dejar ahí para que suelte todo su sabor. Quiero que vean cómo está ya. Ya hirvió, ya la dejé hervir por cinco minutos. Tiene un olor bien delicioso. Quiero decirles que no hay que ponerle demasiada de esta pimientita, porque esta pimientita al usarla mucho es picosita. Para que nos quede algo rico, que se le sienta la especia, pero no a que el sabor sea solo a especia. Tiene que quedar rico todo. Así que ahorita yo le voy a poner el siguiente proceso. Tengo aquí medio litro de agua, o lo que es una taza, porque dos tazas es medio litro. Miren, aquí está dos tazas, y aquí es una. Aquí es una taza. Voy a utilizar una taza de agua. Y voy a deshacer la taza de harina, todo uso. Si no tiene todo uso, puede utilizar fuerte la que tenga. Pero sí tiene que ser harina. Aquí tengo ya la harina desechita en una taza de agua. Bueno, vámonos para la cocina. Con mucho cuidado le voy a ir agregando la harina. También le voy a bajar el fuego. No le voy a poner todo, miren, porque ya está listo. Creo que serían tres cuartos tazas de harina nada más la que se va a utilizar para esta cantidad. Ya esto está como un atol. Un atolito. Miren, ya está hirviendo. Lo voy a apagar ahorita. Y nos vamos con el siguiente proceso. Bueno, solecito, yo ya estoy colando. Miren. Esto se cuela bien. Miren. Y esto es lo último. Se cuela así caliente, lo he colado. Ya esto ya sacó todo su sabor, las especias. Y ahora quiero que vean la consistencia de nuestro atolito que va a ser nuestro refresco. Esto es bien fácil. Súper, súper fácil. Yo lo voy a dejar enfriar. Lo voy a poner en agua fría con hielo. Porque lo necesito ya. Para que se me enfríe. Si usted no lo necesita, pues déjelo ahí. No importa que se le endure más. De todas maneras, lo vamos a licuar. Ya ve que el atolito cuando se va enfriando se va haciendo más grueso. Esto no lleva azúcar todavía. Ni el color. Vamos a dejarlo enfriar. Ya está frío. Este atolito que hice. Miren. Miren cómo está. La consistencia. Aquí solo está sin azúcar. Solo con el agua que lo hice el atol. Lo colé y lo enfrié. Y lo puse aquí. Miren. Ahora vamos con el siguiente proceso. Voy a traer la licuadora. Voy a poner esto. Podemos decir que es una base. Porque aquí vamos a hacer de dos sabores. No dos sabores, sino que de dos maneras. Como las podemos tomar. Voy a ponerle un poco aquí. Ahí depende como a usted le guste de espesito, de grueso, de atolito. Y aquí le voy a poner dos tazas de leche. Miren. Voy a poner el color. Bueno, vamos a ver cómo nos pinta ahí. Vamos a irnos a la licuadora con el azúcar. Aquí tengo ya dos jarrones con hielito. Porque voy a hacer de dos paneras. Vámonos. Ya está. Miren. Esto es rico. Está perfecta de azúcar. Ahora la vamos a poner aquí. Recordemos que esta es la que tiene lechita. Aquí tengo ya la licuadora limpia nuevamente. Voy a poner otro poco de base. Y lo que le quede usted lo puede guardar en la refrigeradora. Y cuando tenga deseo de tomar, vuelve a hacerlo. Vamos a poner medio litro de agua. Lo que serían dos tazas también. Y le vamos a poner el color. Vamos a licuar. Miren qué delicia. Como ustedes ven. Esta le va a seguir cambiando de color porque es sin leche. Ahorita la espuma es que la tiene así. Que se ve como que fuera leche. Pero no. Es solo la espumita. Este es con agua. Este es con lechita. Y aquí me sobró. Miren. Todavía. Pueden hacer una taza. Échenle otras dos tacitas más de agua para hacer toda. Yo dejé un poquito porque sentí que me iba a quedar demasiado gruesa. Y la quiero probar. A mi mami le voy a dar con leche y yo voy a tomar con agua. Bueno. Vamos a servir. Miren qué delicioso. Este es sin leche. Le voy a servir a mi mamá con leche. Qué delicia. Así que. Salud, mis alecitas. Miren qué delicioso. Lo voy a probar. Ay qué rico ha quedado. Ahí les dejo la receta. Ha quedado pero rico. Ese sabor original que nosotros cuando vamos allá. Denme cebada con leche o sin leche. Con lechita o sin lechita. Ahí la tienen para que la hagan. La disfruten. O si usted tiene una venta de refresco. Ahora la cebada es barato. Fácil. Y le va a sacar. Miren. Mucho dinerito. Así que. Yo vendía mi cebadita. Mi horchata. Fresco de ensalada. Fresco de piña. De arrayán. De jocote. De fresco de nance. De todo. Hacía yo cuando yo tenía mi negocio. Y no me faltaba la cebada. A todos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Mis alecitas. Nos vemos en el siguiente video. Bye.